¡Grabando el unboxing! ¡Saga la caja! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás grabando en el iPhone? Ahora sí. Hola y bienvenidos una vez más al canal de Proyectos Japan. Volvemos con otro unboxing, ya lo dijimos en las historias de Instagram. Si nos seguís y si no, pues seguirnos. Y aquí tenemos a Denis otra vez. Y a Alba en pijama. Bueno, medio pijama, medio sudadera. De nuevo nuestra magnífica azafata nos tiene preparada la caja. Es la reina del... ¡Wow! Tú eres la alegría de este canal. Puse una cajita por aquí. Una cajita de... Loot Gaming. Loot Gaming. Muy bien. Aquí el colega va a explicar en qué consiste y nos explicará por qué ha tardado un mes en llegarnos. Bueno, Loot Gaming es de la empresa Loot Crate. Y aparte de esta caja pues tienen de otras más temáticas. Como pues anime, hay de series y cosas así. Y clásico, un poco de todo. Esta es de videojuegos, que es lo que más me gusta a mí. Y bueno, es una empresa que está en Estados Unidos y por alguna razón siempre me llegan con un mes de retraso. Entonces empezamos... ¿Qué has dicho? Entonces... Es que digo que no para de mirarla. Digo, si la miras mucho tampoco va a variar. Que no para de darle vueltas para arriba abajo. No, estaba mirando a ver si había alguna arista, que estuviera... ¡Pique! ¡Que te reviento! Tenemos el abridor de ambos sins. ¡Qué espectáculo! ¿No lo puedes hacer para abajo, animal? Hostia, bando. Vale, a ver, a ver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Esta vez no lo has mirado. No, esta vez no. A ver, a ver, a ver. O sea, mirad. Yo no miro a la cámara. No voy a mirar. A ver, la lié. Ahí. A ver, a ver. ¿Se ve algo, Alba? ¡Uh! Se ve ahí una franja que me suena mucho. Sí, hay algo ahí. ¡Me suena mucho! ¡Me suena mucho! A ver, venga. Vamos a empezar a sacar cosas. Vamos a empezar a sacar cosas. Pues venga, mister. Hay aquí una especie de mojón. ¿De mojón? A ver. Empieza por eso. ¡Uh! ¿Esto es lo que te dice que no te vas a poner en tu puñetera vida? Sí, hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es una bufanda, ¿no? Es una bufanda. Es muy fea, sí. Pero es muy calentita. ¡Ah! Es de esa tela así súper suave. ¡Oh! ¿De qué es? No tengo ni idea. No sé. Ah, de Destiny. Este logo es de Destiny. ¡Ah! Yo es que de gaming ni idea, eh. Sí. A ver. ¡Mira qué fuerte! ¡Oh! Queda muy bien. Ahí es el logo. Y es telita de esa así súper suavecita. ¡Ah, tío! ¡Esto! Para limpiar el baño que bien va a ir. ¡Ja, ja, ja! Esto para limpiar el polvo. Para el bidet que suelta agua. ¡Ja, ja, ja! Pues muy bien. ¿Qué más? ¿Una camiseta de...? ¿De qué crees que es? Pues intuyendo el N que se ve por ahí, solo puede ser Mass Effect. ¡Yeah! El N7 que es el autobús que a veces cogía yo para volver a casa. ¡Ja, ja, ja! Ahí esperándose recogida. Hay tres cositas más. A ver. Alba, ¿qué quieres? ¿La mediana, la grande o la pequeña? Ah, la grande siempre. O el póster. Que esto ya se ve que es un póster. ¿La mediana dices? Grande. La grande siempre. A ver. Mira, es del juego X-Com. Con la uña. Te voy a ir a... Parece un cerc. ¿Un qué? Del diablo. Ay, del diablo. Lo de Starcraft. Un Zerling de esos. ¡Nya! ¡Fuera, bicho! Bueno, guapo, guapo. Bueno, el bicho... En un sentido metafórico, eh. Sí, el bicho es horrendo, pero la figura está muy chula. Para decorar la estantería está... Me recuerda a la nave esta de... La trilogía esta de Men in Black. Que hay una nave que cae así. Ah, sí, tiene patitas. No el bicho, sino la nave en sí. Tiene tres patitas. Hostia, sí que pincha, eh, mire. Ojalá, ojalá. No muerde, que es un muñeco. Que es un muñeco. Plástico. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Look out! ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué es la temática? Space. Ah, espacio. Por eso Destiny, X-Com y todo eso. Space. Me gusta mucho el pin este, tío. Es muy bonito. Sí. Se va la mochila junto a las otras. No te cambien más, tío. Aquí hay algo que es... Tiene el logo de PlayStation. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Insomniac. Esto te va a gustar, eh. Insomniac. ¿De qué puede ser esto? Pues si es de Insomniac, puede ser de Ratchet & Clank. Pues sí. Sí. Ratchet & Clank. ¡Qué bueno soy! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, Nen! Es la... O sea, que el juego este me da grima, pero es guapo, tío. Es la omni-llave, eh. Es lo que lleva el protagonista, ¿no ves? Es como un niño chico. Lo tengo yo aquí, pero él quiere la caja, así que... Yo quiero la cajita. Es la omni-llave que lleva él. Mira, esto gira. Esto es para ponerlo en el balcón y para espantar a los pájaros. Esto... Vi yo que era algo en... ¡Es un bolígrafo! ¡Es un bolígrafo! ¡Es un bolígrafo! Pinta. ¿Pinta? Pinta. Es el bolígrafo. Pintar, pinta. ¡Qué guapo, tío! Hostia, qué guay. Muy práctico, eh. Para llevarlo en el estuche. Sí, eh. Te cabe. Esto... En el bolsillo. Enséñalo. Es guay. Mira. ¡Qué currada, tío! ¡Qué cuco! Ah, que era temática espacial. Ahora lo he pillado. Es un bolguir. Me ha costado. Y esto es para hacerlo así. Ya me ha plante... ¡Ay! Me ha hecho daño, eh! Y luego hay un póster. ¿Ya están? ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Cajita, que es reversible. Bueno. Hay un póster con todas las cosas que vienen aquí. ¡Hostia, tío! Te podría haber tocado la bufanda chachi, la amarilla. La amarilla, pero es que la amarilla es cantona, ¿no? El del mes anterior era mythic y era un hipogrifo, lo que había en el este. ¿Un hipogrifo es o un grifo con hipo? Es mitológico. Entonces... En plan, rollo... Me mola más la caja que todo lo que venía adentro. Sí, sí. Y ya está. Aquí se acaba el contenido de esta caja de hoy. O... Bueno, tranquilos. Ahora hay que esperar otro mes. Mañana iremos a la carnicería y haremos un unboxing de un chorizo o algo. Que si os ha gustado, suscribáis, le dais a like. No me voy a morir de plástico. Vale. Esto de acero, esto pincha, eh. Hostia, es verdad. Pensaba que era de plástico. Y... Nada. Suerte para todos. Seguirnos en Instagram. Denis no sé qué. DenisRM87. Alba no sé cuánto. Y yo lo pongo por aquí. Y yo lo pongo por aquí. Y Jan Mastrus. Y sobre todo, seguirnos a Proyectos Japan. Que... Que esto es Proyectos Japan, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta al entrar. ¡Hasta luego! ¡Qué bien! ¡Adiós! 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 Vale, vale. No cambio. No paro de grabar. Si ponga otro. ¿Qué tal número es esto? ¿Me pongo yo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!